Bien, así se va a parar River, mi estimado Lombardi, a ver, lo escucho. Los 11 de Marcelo Gallardo, con Franco Armani en el arco, Gonzalo Montiel, Martínez Cuarta, Javier Pinola y Milton Casco, delante de ellos se parará Enzo Pérez finalmente, Nacho Fernández, Exequiel Palacios y Nicolás de la Cruz, y arriba, lo que decíamos, Lucas Prato como titular, junto a Santos Borré. Ahora sí, la formación de estudiantes Lombardi, a ver. Empiezan a jugar al ajedrez los entrenadores, porque Diego Martínez presenta Facundo Altamirano en el arco, una línea de 5 con Zaragoza, Silva, Impini, Goni y Montoya, delante de ellos 3, Martín Garay, Matías Villarreal y Lionel González, un poquito más arriba, y acompañándolo a Lucas Campana, Francisco González Metili. Bien, señores, se vendrán los equipos en instantes, nada más se viene, muchachos, ¿no? Se viene River, se viene Estudiantes, se viene la semifinal de la Copa Argentina en equipes. Es el momento en el cual un relator debe callarse. Señores, comienza la semifinal de la Copa Argentina, aquí en el que se están jugando River y Estudiantes. No hay nada más lindo que un partido de fútbol, mi estimado, mi querido Lombardi. Va saliendo Montiel para River, viene por adentro Prato. Atención, señores, el envío largo. Disculpa, Nacho. Estaba lindo para entrarle, no para pegarle. Esta sí, la última, ¿eh? Se viene Martínez Cuarta, centro pasado, va Pinola. ¡Gol! ¡River! El 47 sobre el final, señores, se la llevó por delante Pinola, River 1, Estudiantes 0. Martínez Cuarta gana el primer palo, el que mejor cabecea el River y después se la termina llevando por delante Pinola con el pie derecho. Lo termina cruzando y la pelota parada era la llave. Por lo menos en este primer tiempo, porque por abajo, por juego, por estrategia, River no había podido superar a Estudiantes. La pelota parada, un buen remate, una buena ejecución, un buen cabezazo de Martínez Cuarta en el primer palo. Y Pinola buscando esa corrección para que River gane 1 a 0. Primer gol de Pinola en Copa Argentina, séptimo en River. Señoras y señores, no hay tiempo para más. La bronca, la bronca que tiene Martínez. Con gol de Pinola sobre el final en la última bola de esta primera parte, River. Era un partido complicado. Le está ganando por 1 a 0 a Estudiantes. Bien, señores, el comienzo de los segundos 45 minutos sin modificaciones, Estudiantes. Mismos 11, Impini, el único molestado. Aquí está con la pelota, Escocos para Dela Cruz, solito Casco. Aparece Nacho, Casco, tapó el pelado, Casco, palo. Dice que no. Por eso Borrelo lo puede creer. Tuvo el segundo River. Ya hablamos de cosas ochentosas. El flipper. Vamos a repasar la de Dela Cruz. Iba a hacer pase, pero termina tomándola Escocos. El primer remate de Casco no estaba adelantado Borre. Cuando remata Casco. Armane. Armane. No puede Armane. Viene González Metili. Figueroa para González Metili. Otra vez para Figueroa. Armane. Armane. No, no, no. Dice que se la sacaron Armane. Bueno. Agarran toda la cabeza. Mirá Martínez. Ay, ay, ay. Lo primero que tengo para decir sin repetición es que Armane tardó muchísimo en reincorporarse. Primero el remate. Le dio un rebote muy largo. Porque el remate no era tan potente. Vamos a verlo. Viene Figueroa. Tarda mucho. Armane. Tarda muchísimo Armane en levantarse. Da ese rebote largo. Y la pelota la tenía controlada. Acá la vamos a ver bien. Sí, yo creo que se la saca. Se la termina sacando de las manos. Aún en el último segundo la termina de controlar, creo. Es como que no se terminaba de levantar nunca, ¿viste? Empujaba a la gente acá a Lombarde. Está enloquecido Diego Martínez con el árbitro Vigiliano. Se acerca a Mastrangelo. Todos le piden explicaciones. No le hizo nada, dice el técnico. No, 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 no le hizo falta, digamos, no lo golpeó en el brazo ni nada. Pero yo creo que tenía con las dos manos agarradas la pelota y se la termina sacando de allí. 46. Bueno, se enoja Montosa, lo empuja Escoco. Se está picando el partido después de esa jugada. Cuatro más me dijeron, ¿no? Sí. Viene Figueroa. Martínez Cuarta, ¿qué pasó? Mal sacado. Porque se fue adelantando. Se enoja Villarreal. Es una vergüenza, le dice al árbitro. No es para tanto, pero la pudo haber dejado pasar, ¿no? Sí, porque venían enojados de la jugada anterior. Estamos en tiempo cumplido. La última bola del encuentro. Viene Díaz. La tira larga Díaz. La última bola del encuentro. Se frena Díaz. Atención, viene el atancio por adentro. ¿Habrá tiro de esquina? ¿Le deja el tiro de esquina? ¿Se lo deja o no? ¿Se lo deja o no? ¿Piensa Vigliano? ¿Está pensando? ¿Se lo deja o no? Yo creo que aquella jugada de Armani y Figueroa le da a Estudiantes, por lo menos esta, porque si no, lo terminaba. Bueno, se viene Goñi. Está Villarreal. Se sacó la cinta de Capitán. Señores, González Metini para meterla. Se viene el Tamirano, se vienen todos. Todos, ¿eh? Hasta Martínez para cabecear. Se entra el primer palo. Señoras, sí, señores. ¿No hay tiempo para más o sí la deja? Sí la deja, no. Carlescal, a ver. Martínez Cuarta. Señores, ¿qué va a hacer Palacios? Palacios. ¡Gol! 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 De River. Se la dejó a Vigliano para que lo haga Palacios. Lo iba a terminar primero en el estilo de esquina. Después, cuando salía jugando River y dijo, ¡siga, siga, siga! Segundo de River. Segundo del equipo del Muñeco. Lo hizo Palacios. River finalista de la Copa Argentina. River 2. Sí, River 2. Estudiante 0. Qué desdudas, Vigliano. ¿Hasta dónde dejar? ¿En qué momento cortar? Bueno, le dio una estudiante, le dio esta a River. Un partido que le costó muchísimo. Y los dos goles de River llegaron en el final del primer tiempo y en el final del partido. Bueno, allí River con el cheque. Los 3.150.000 pesos para llegar a la final. Y uno de los objetivos que tenía en este momento River se da, llegar a la final de la Copa Argentina. Así están los hinchas de River. Una nueva final. Una más para River. Una más para Gallardo. ¡Gracias!